bueno vamos vamos a ponerle onda señoras y señores comienza g2 versus t1 el draft frío pero bien nada de boludeces vamos a narrar con ganas tenemos el primer primer baneo que es renata calista tommy del otro lado jone bueno muy necesario el band de jone de red muy necesario y la aurora también aurora de los pj más con más presencia en este wars y una calista que le baneas a t1 y fijate que le banean brauma poca van a un baneo open yo creo que por ejemplo si querés jugar un nocturne fairpeak line lo que más te puedes jugar quizás es la saia también no vamos a ver qué termina siendo la respuesta de t1 está saia está real poder responder a la jungla tranquilamente hay picks por ejemplo que no le gana el uno contra uno nocturno como es el sharban pero es bastante bueno y en este caso le van a denegar la ari a cap sabemos que genshi jugó esta composición con ari en este caso la ari va a pasar para faker y va a terminar yendo probablemente contra oriana no tommy como decías si 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 va a ir oriana el combo nocturno a menos que tengan otro porque no sabemos si tienen otro practicado o no pero es lo más safe lo que se estuvo jugando nocturno oriana y acá vamos a ver con qué lo acompaña la jungla si contesta de una el scarlet que open scarlet ari un combo muy fuerte también para los skirmish early game el scarlet es muy movilizo en en tema de banqueos así que bueno t1 contesta bien hasta ahora es una buena sinergia también con la ari la verdad que sí se los deja servidos el scarlet con el empalar y otra cosa es que el scarlet es uno de los campeones que más prioridad estuvo teniendo este mundial tanto en los baneos como en los picks es realmente uno de los más baneados más picados y en este caso como decíamos la oriana para cambiar como en el nocturno ya r7 mostraba indicios de este combo en los play-in el único equipo de jugar este como en los play-in lo empezó latinoamérica hay que decirlo es verdad lo empezó latinoamérica exactamente tomnam y ahora vamos a ver con qué van a acompañar tienen que cerrar el bloque de tres jacks de blind en la top lane en contra de ceus venderle jacks a ceus qué opina de esto tommy qué pelotas sigue pelotas acá le puedes jugar un montón de picks ceus de hecho puede bajar jugar a ese por ejemplo jugarse la saia que es muy bueno contra eso jugarse la zeta y bajar tops que tiene un montón jacks me parece lo de los mejores top que hay en este parche de wars estuvo bufiado y le bajó a gragas o con cobre con de conters y pero es un conter medio que hace el medio pasa el medio gol o sea el gragas es un conter que se juega para holdear línea no para ganar línea por eso me sorprende de parte de ceus generalmente el ceus lo estuvimos respondiendo a jacks con picks más agresivos en este caso probablemente t1 está buscando algo muy agresivo en la botlane por eso quiere buscar este gragas que aguante en top sabe que no va a tener tanta ayuda de su jungla y ya está en localista baneo que adicarre y su ofensivo se te ocurre quizá la aje no queda la aje yo creo van a ganarse ahí a aje y jugar una zeta y jugar con la presión de que no quedan picks para contestar si no puedes jugar el shine de cuatro pero la verdad que el el jean ahí no no me termina de convencer con un gragas como mencionabas el gragas el gragas no tanto por el tema de del counter de top sino para desarmar un buen engage de parte del nocturne está buenísimo cumple varias funciones en el chat están poniendo que el indre pero siento que me gusta a mí no contra el combo de nocturne oriana terminan siendo muy malos no van en medio a nocturne lo cada bastante con la caitlin por el hecho de que tiene bastante alcance bueno el no me gusta por por el early imagina como nocturne tiene un buen early podés explotar ahí pero la tifa y la verdad que medio que se puede llegar a complicar bueno shin de cuatro como dijimos para mí no me gusta shin realmente el segundo pic da de carry más piqueado del meta y de este lado estamos viendo un six para compensar un poco el daño mágico sólo había un oriana había igual el drive está interesante que pelotas dejan sama pensé que se venía el twitch amigo no fui baiteada yo también yo quiero ver más un drive en con twitch en este caso por un tema de hansama sí no 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 por un tema de que vamos a ver un drive en entendés vamos a ver y que hansama se mida el nivel contra una yose se estuvo hablando mucho del nivel de las botlane europeas en contra de las botlane coreanas que en mi opinión en mi opinión la botlane de t1 es superior pero bueno hansama quiere jugar súper agresiva hasta lane es una moneda al aire este drive en al final no no sé si tan moneda al aire porque fíjate que hansama a lo largo de su carrera jugó muchísimo draven y lo ha jugado contra ti igual le salió bien creo que es confort para mí la palabra es confort vamos a ver qué hace t1 con este drive yo creo que le van a ley sopear van a buscar ley sope y es importante que 2 busque busque no ley sopear igualmente dragen plaquea demasiado las dos coms entre las dos com me gusta mucho el combo ya sabemos de nocto de oriana es muy bueno el tema que t1 siento que tiene mucho disengage con ese grado como mencionaba con ari también y con la ari que tiene muchos dashes ahora al shin creo que le van a llegar free otra cosa es que si te pones un poco a analizar la composición de t1 tiene muchas maneras de entrar también a la fight con el scanner con la ari con la leona creo que es un draft que no podríamos decir quién ganó el draft porque cada uno juega a lo suyo no más g2 tiene este wombo combo de las ultis de nocturne oriana que se tiran los dos juntos con vean tratan de one shot era uno en cambio t1 tiene disengage tiene engage puede pelear en equipo puede jugar al mapa realmente lo bueno para g2 también están buenos 3 de 3 lo bueno para g2 es que el 1 3 1 deberían ganarlo por un tema de que el nocturne puede estar en dos lados al mismo tiempo básicamente no mostrándose en ningún lugar y no podés forzar si no lo estás viendo y realmente estamos teniendo posiblemente la mejor partida del mundial hasta ahora así que tommy frosty nick estamos con todas una teamfight cada uno si vos sabes que yo hice una teamfight la que viene la haces vos pero pero automáticos no nos diga les pasamos el cable al otro me entendés agarramos nosotros y vamos ahora resulta resulta que es la típica partida de 50 minutos que no hay teamfight bueno no sé te casteo la rotura de un war y cuidado le va a pegar el segundo golpe ah no era un ping son cuatro y ahí me seo mira el level 1 mira el level 1 es justamente lo que quiere hacerte uno va a querer le insuapiar yo creo va a buscar e información le del uno fíjate con mayús y ya se mueve por medio y ojo con esto ojo con mickeyx se equivoca mickeyx se murió pero frosty me estás cargando dijiste la primera dijiste hacemos una y una arranco yo y después vos me dijiste me estás cargando amigo me salió bien la jugacita estaba cargando amigo soy todo chistoso boludo este re cabio gacho no se vino nada la primera sangre no la comentó nadie para mí de pese ayer en el piecito de que se quede re callado en defensa de la que viene es de link se viene a tener señores y señores ya que frosty no lo quiero hacer el fíjate como pega zeus en contra de bro que tenemos un pedazo de partido así se narra papá 9 de la mañana estamos al palo duro como rulo de estatua duro como miro el mejor el sábado de la noche el sargento se viene en la iniciación en la botlane cuidadito con uno y entonces está como loquita como loca va a quedarte un chate en mi boca faker que se va bastante presionado porque de la chapa también como bueno como bandera de chapa amigo bandera de chapa Se viene gankeo Frosty No, Nick Se viene Se viene gankeo De parte de Nick Atento con Honor Se viene Se viene Se viene el Honor Guarda Frosty Porque acá Cap Se va a comer la de King ¡No! Esquivando balas En su bicicleta Con Loriana No le puso El rey El amo Señor Príncipe de la Mille Honor Lo tienes que impedir Amigo No, no Fue toda Toda de Cap Toda de Cap Realmente No flashear Sí, sí No flashear En esa situación De parte de Cap Totalmente Muy bueno De parte de Cap Buenas caderitas Pierde bastante tiempo Owner Fijate que Jaik Ya está terminando Todo su clear Y se va a ir directamente Para el primer cangrejo De la partida Mientras tanto Está queando Wave en la bot Lenhanzama Y se puede venir Da Ibeo, Tommy Sí, sí Yo no creo que se pueda Venir Da Ibeo O sea Pueden buscarle Por lo menos La primera placa En la parte de Botse Pero era lo que vos Mencionabas Ahora con esto Jaik Puede sacar El craft de Topse Y el craft de abajo Entonces Ya viene una descarne Caps Dogeó muy bien El gank Y ojo Se viene Muy bueno La línea del drogado De parte del Nautilus Acaba de conectar En contra de Kiria Pero no pasa nada Todavía siguen Con la presión Y aguantando Del otro lado Mirelo a Caps Intentando tradear Junto con Faker Muy agresivo La Oriana de Caps Si es algo que hablábamos Y esto Es muy bueno Para G2 Nick Porque saca Los dos Crabs El Nocturne Va a tener tiempo Para resetear El gank Que no sale Y la pelea En Botlin Froste La pelea En Botlin Que se viene Contra la Kiria Pero lo que Lo jugando Hanzama Dios mío Lo que acaba de hacer Hanzama Se termina llevando A Kiria Full agresivo Ahí vimos una línea De dragado De parte del Nautilus Que no conectaba Pero de igual manera La agresividad Que manejó ese Draven Terminó dando Una kill segura Al equipo 1 a 1 El marcador Impresionante Lo que acaba de hacer Hanzama hermano Y justamente Lo que estamos mencionando Draft Que decíamos Es un comfort pick De Hanzama Que lo ha jugado A lo largo De toda su vida En el LOL Y se lleva Esa kill Muy buen también Trabajo de Mixis Jugeando hacia adelante Yendo full pelota Y se nota Poca que lo tienen practicado Porque fíjate Jugea No le pega Ahí Kiria Meio que se equivoca Pensando que le da el daño Gumayusi Que no tiene las balas Todavía para pegar El Jhin Que trae el largo Muy malo Y Hanzama Va hacia adelante Tuki Agarra todas las hachas Realmente menos La que quedó abajo De la torre Muy buen trabajo De parte de Hanzama Aprovechar El lado fuerte Que tiene este draft Porque decíamos A ver Puede ser que la botlane De T1 sea mejor Pero La composición El Draven Es el campeón Más fuerte del early game En este caso Y Draven Tiene ventaja En contra de Jhin Lo aprovecha A la perfección Hanzama Y se lleva Esta kill En Draven Tremendo Que es tan importante El uno contra uno ¿Qué dice Nick ahí? Se viene el uno contra uno Y parece que se va a ir solado El clima en la botlane Está Pero se lo ha justiciado Hanzama Flash por flash Y cuidado Seu se puede llevar El asesinato En solitario Se acaba de complicar Hanzama Que creo que se termina muriendo No le esquiva El pasasuella Tu puta casa Nos vemos en re contra Disney Owner del otro lado Iniciando la jugada T1 que no pasa nada No para de pisar El acelerador Frasterna Tremendo 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 También tremendo Tremendo bitch Hay un detalle Muy importante Que hizo que Ese trade de la botlane Lo gane Zeus En realidad dos detalles El primero Todo el día en contra Tenía ese Draven Y el segundo Era nivel 6 Zeus Mientras tanto Hanzama Era nivel 5 Esa definitiva Que lo pone a Hanzama Abajo de la torreta Termina dándole La solo kill Placas Mientras tanto En la otra parte del mapa Quedan las larvas Para G2 Extraño como De Laneswap Porque fíjate que T1 Había propuesto Laneswap En la parte de topside Muy bien Mikix igualmente Dejando a Draven Solo abajo Que podría haber Simplemente farmeado Contra la aga Si no haber hecho Ese 1 de 1 Saca las larvas G2 3 para ello Muy importante Para seguir Novoleando T1 que lo va a traer Por esas larvas En la parte de abajo Y Zeus Se lo solea Gente Increíble Eso me pareció Una locura Ese outplay Y ahora Donde esté La botlane De G2 Va a jugar El mapa G2 También Ya tiene El EDC Así que van a seguir Mirá Quería Si quería que Quiere venir a la ayuda Cuidado que esto puede ser pelea Quería que aparece Pero nomás para dar un poco De cover No se arma nada Abajo Mientras tanto Lo tenemos a Ana Que se termina llevando Directamente El primer dragón Sin ningún problema Quieren llevárselo A con larvas Tranquilos Nosotros nos vamos a llevar El dragón Ahí intentando Igualar un poco La balanza Y por ahora Un T1 Que viene Ganando solo Por 200 de oro Muy poca la diferencia La verdad que si Es una partida Muy pareja Tommy En este caso La diferencia de oro Está en la kill Que se acaba de llevar Zeus Pero realmente Está muy pareja También intercambian El primer objetivo De la partida Tres larvas para G2 Mientras tanto T1 Se termina llevando El primer dragón Esto Yo creo que favorece A T1 En el escalado Pero al principio Debería aprovechar Estas placas Tanto Draven Como Jax Para disminuir Un poco La ventaja De oro Que tiene T1 Y fijate Acá Poca Que te uno Basta que uno Wee abajo Quiero ver si pueden Hacer algo con esto Yo creo que Fijate De mickey De nuevo Le va a ir a dar cover A Broken Blade Y otra vez Estamos viendo Draven Contra ganas En la parte de topside Machiándose Uno versus uno Y también Creo que A esto le conviene A T1 Le conviene Un juego bastante lento Que Draven No siga No goleando Parar un poco La partida Incluso van ganando En oro Así que Intercambiar objetivos Le viene muy bien A T1 Y quiero ver Cómo va a jugar Esa Stinf El Scanner Y la Ari Porque la verdad Es el combo Se quedan con el dragón Que en este caso Es lo que querés vos Cuando no querés Fijatear en early Porque el dragón Te compra tiempo De partida Recordá que necesitas Cuatro dragones Para el alma Cuatro dragones Serían mínimo Veinte minutos Se hace un poquito más Por el tiempo de respawn Y el tiempo que lo haces Pero en este caso Sacar el primer dragón Te da esos cinco minutos extra Para seguir escalando Y que G2 No tenga absolutamente nada Se va a venir probablemente La próxima pelea En las Bacularvas Si es que hay una pelea Un minuto 30 Ya está reseteando La botlane La botlane De G2 Y vamos a ver Si la ensuapean De nuevo O se quedan En las líneas Que están Para pelear Las Bacularvas Creo que sería lo mejor Y ojo Minuto 9 y medio Todavía Mucha tranquilidad Por lo mismo Que dice a Poca Esperando a que Venga la pelea En las Bacularvas Ahí es donde Se va a empezar A armar un poco La botlane Que vuelve nuevamente A ir a top Porque esto Se va a pelear O sea es importantísimo Estas Bacularvas Quieren ganar la presión Para después meterse en side Y bueno Buscar esas presiones Y mientras tanto Hay una reagrupación También por parte De la escuadra De T1 Yendo para arriba Fijate un Gumayoshi Y un Keria Que ya se están empezando A mostrar en el carril central Va a haber intenciones De pelear esto Faker Que tiene La teletransportación Casi disponible Pero va a llegar A tenerla para el momento De las Bacularvas Y ojo con Honor Que se quiere venir Para el carril superior Ya empieza a meter Un poco de visión Ahí lo vemos a Mikix Intentando lo mismo No buscar un poquito De visión Dentro de las entradas Quieren buscar presión En el carril central Tanto Gumayoshi Como Keria Y puede ser Que se venga la pelea Si Te cuento un factor rápido Antes de esta pelea De Bacularvas Faker no tiene Teletransportación disponible Por eso va a tener Que vaquear Salir directamente Para la top lane En el que si tiene TPCUs Que ya está yendo Para abajo Y cuidado Porque ahora G2 tiene un tempo Tiene un momento Para iniciar estas Bacularvas Pero parece que Por el momento Lo van a jugar De manera tranquila Doble placa Para Broke Y esto es muy bueno Para Jax Y hay TP de Broken Blade Así que eso puede ser positivo ¿Se viene la pelea En estas Bacularvas ¿O no? ¿Se viene Frastarda? ¿Se viene? Oh, me vengo Cae una Bacularva Frosty Y se puede venir La iniciación de Mikix La línea del drogado Que perfecta la paranoia Sí señor Que llega del otro lado El baile de la noche Señor de la noche Y ganó ¡Y ganó! 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 ¡Reclama la vida del Draven! ¡Qué partidazo urbana! ¡Qué partida está castiando Nick! ¡Qué locura! Tanto lo de Hansama Como la Shockwave de Caps Caps mete una ulti Que parecía que la teamfight Estaba ganada Después Owner y Gumayus Y en parte de Tiwan Hacen un muy buen trabajo Para mantener las cosas En igualdad de condiciones Y mientras tanto Brokeplay traeando contra Zeus Y se viene el TP Se viene el TP Se viene la búsqueda Ahora sí de la kill Y mirá quién aparece En escena ¡Fica! Intentando llevarse Ahora sí todo el daño No tiene definitiva Y tampoco tiene ganas De ir contra esos tres minions Bajo la torre Vamos a ver nuevamente La repetición Fijate ahí el Draven Cómo empieza a meter daño ¿Cómo amigo? Atento a la bola de Oriana Frosty Sí, mirá Shockwave de la Oriana Perfecta contra tres personas Muy buena la definitiva El Draven Y ahí se tira el Nocturne Para querer buscar La cacería de Kiria Mientras tanto Ona Que se lo termina llevando A Caps Y un TP Sublime La verdad Shike que queda al descubierto Solamente Yendo para atrás Y con una definitiva De parte de Bueno De Faker Que lo termina Haciendo mierda Y ahí Hansama A mi parecer Resolvió muy bien Se llevó una doble kill Que era Lo mejor que pudo haber sacado De una jugada Donde había un posicionamiento Un poco dudoso al final Pero bueno Bien para Hansama Lo que pasó ahí también Para seguir intercambiando Tierra de Top Y se viene la pelea Se viene la pelea Directamente Contra de Zeus Acaba de ir asesinado Perfectamente No pueden aguantar Pero está Tanqueando Shike En las balazos Que no conectan Por suerte Se salva Se salva Valdraven Vive un ratito más La respira La mide La sostiene La mira Cuidadito acá Te tiene Entre Seja y Seja El Tomatuzzi Ofreciendo Faker ¿Cómo? Faker tiró La primer torre de bot Y va a tirar la segunda Se puede decir Y mirá Medio owner Sacando placas también A ver si cae Realmente Esta jugada Termina saliendo Muy positivo Para Tiwan En cuestiones de oro Te diría Si cae esa torreta No cae la torreta Tommy Lo que sí cayó Tommy Es el dragón Headstech Que terminó asegurando Owner Y por el momento Dos dragones Para Tiwan Ninguno Para G2 Lo que sí G2 tiene Cinco bacularvas Y por eso Estaban intentando Tan greedy El pugeo de tople Mientras tanto Caps Docheando habilidades Está totalmente tranquilo Está jugando Muy bien Caps El día de hoy Fijate la diferencia De niños en la midlane No Increíble Increíble Cómo están jugando Estos dos equipos Creo que están jugando Bastante inteligente Los dos en el mapa Fijate que T1 Con la presión de abajo Se movió para medio Owner Para dar cover Para que salga la Oriana Y ya va a empezar Este Herald Con Faker Ya ha baqueado Ya ha comprado No cayó No cayó esa tier 2 Pero le sale favorable A T1 En mi opinión Porque ahora tenés El Herald No tenés contestación Por parte de G2 Y también Desmachaste la play de topside Claro Y aparte del Raven Te quedan bots Después de esta jugada Por lo tanto No hay manera De que G2 Conteste el Heraldo Lo único que tiene que hacer T1 Es aguantar El Heraldo Gastarlo en medio Abrir la torre Más importante del juego Y por el momento Parece que Keria Va a defender a su compañero Keria está Realmente esta partida Muy bien jugando Están en el mapa Siempre donde tiene que estar Quizás se equivoca En una play de 2 vs 2 De botlane Pero en el macro Keria está impecable Fijate Está siempre donde tiene que estar Para que sus compañeros No se vayan leviados Amigos Se viene la pelea En la botlane Quiere buscar así La mitad de la vida Se quiere llevar la torre A ver esa buena definitiva Mirá el tonel explosivo Pero mirá la Oriana Cómo termina conectando La buena definitiva La torre La definitiva De parte del Jin Que termina haciendo muchísimo daño Y a ver lo que pega Hansama A ver si Broken Blade Puede escapar Una Que lo sigue Y cuidado Que el impulso espiritual Ahí termina pasando de largo Pero feica Que se lo termina Llevando sin ningún problema 8 a 5 El marcador Viene teletransportación Ahora sí Para querer buscar Llevarse la torre ¿No? Sí, sí Va a ir directamente Hacia Topse Para No sé si cae Porque es un Gragas Pero sí para Hacerle perder Wey a G2 Increíble T1 El inteligente Que está en el mapa Primero saca Herald y no se gridea Por intercambiarla de top Sino que Vaquea todo su equipo Va para abajo Van a pelear Se están extendiendo Y van a pelear Nico Se viene la pelea Se viene la pelea Frastarda Cuidadito acá con K Se reposiciona perfectamente Y zafa de Oh no No hay pelea Pero sí cae la torre De todo Realmente Desesperación Un poco Por parte de G2 De recuperar Todo el oro Que perdieron En esa pelea Vamos a ver Un poco La repetición Tomnam Yo creo que G2 Se gridea En este momento Queriendo tirar la torre Tenía muchísima vida Mirá la definitiva De parte de Zeus Malposiciona a ese Jax Se queda totalmente complicado Y Jax Es uno menos En la team Y mientras tanto Vemos como G2 Tiene que usar Todos los recursos ofensivos De manera defensiva Gastan la ulti de Orianna La ulti de Nocturne Y en este caso No les queda nada Para pelear Pierden la pelea Dos kills Y fíjate Faker festejando Dijo Vamos Vamos Faker dijo Les recabió También Lectura labial Nosotros tenemos Un equipo de análisis Muy completo Donde podemos Realmente analizar Gracias al estudio Coreano De parte de Nick Y el aprendizaje Que venimos teniendo Con los años de experiencia Nos da ese lugar De poder analizar La lectura labial De cada uno De los competidores Así que nada Muy contentos ahí Con Faker feliz Y a seguir disfrutando De este game Épico amigo Algo muy importante No está saliendo El combo Nocturne Orianna Porque las peleas Están siendo muy gris Por ejemplo La de abajo La de Gerald Bueno salió Pero tuvo que Falear hacia adelante Shake Y otra cosa Honor con el Scanner Con el Empaler Está haciendo Una locura La dos Teamfight Cambió Absolutamente Todo Siempre piquea A dos o tres Así que T1 va a querer Pelear a este dragón Es el tercero Para ello Flosty Y se viene Se viene Ahora sí Cuidado con el Empalado Agarra a dos personas Pero míralo Allá y como se tira Excelente Otra vez Caps triple Definitiva Va a morir Keria Y del otro lado Aparece Faker Hansama en problemas Lo terminan dejando solo Míralo que pega Honor Tiene que tirar la purificación Y no lo terminan Matando a Honor Cuidado que sigue vivo Y solamente tres personas Quedan vivas por parte De G2 Faker que utiliza El impulso espiritual No conecta al charm Pero de igual manera Esto sale muy bien Para la escuadra De T1 Porque fíjate Que tenemos El Heraldo que se viene Con el Pumba En la torre Mira la visualiza Y como dice Gente Pumba Para llevarse la primera torre Va a tener que ir a defender G2 Porque está en problemas Si no el Heraldo Va a seguir presionando La escuadra de T1 Que quiere buscar Ahora sí el dragón Y se lo va a terminar Llevando el tercero Muy complicado Se lo ve Y se ve un T1 Con muchísima seguridad Y mejor gameplay El flanqueo De Faker Frosty Fue una completa locura Ya termina el segundo ítem Y fíjate Presta atención Porque parecía Una muy buena Pelea para G2 Pero cae La teletransportación De parte de Faker Primero que nada Owner engagea bien Jake responde bien Yendo a buscar el Jin Esta pelea parecía buena Para G2 Pero mira Faker Faker entra Conecta todo Contra Hansama Mata al daño principal Conecta al Chan también Y no para acá Faker sigue yendo Para adelante Forzando recursos Realmente Ahí está Muy contenta La fan De Faker Como tiene ahí El cartel Y Caps acá Que está como Oh In the T1 Chicos No pudimos lograrlo Caps está como Oh NER Maldición Amiga Damn it Nice T1 Bro Y ahora A G2 Se le va a complicar Abrir medio Porque no tiene Una compa de asedio Y tiene que diviar Para sacar objetivos O sea Tiene que pelear Entonces lo que va a hacer Es buscar presión De silence Y después ver Si puede picapear Dani en la parte De topside Que van a quedar 20 segundos Yo creo que Ninguno de los equipos Va a querer esforzar Este Baron Nashor Tanto para G2 Porque no tiene daño No tiene la de medio Y para T1 Que también va a esperar El alma Para buscar Su próxima pelea La verdad que sí Estoy de acuerdo T1 Que necesita el alma T1 Que está jugando Muy inteligente Porque no son ellos Los que están forzando Las peleas Están buscando peleas En situaciones De desesperación De parte de G2 Entonces ellos Están tranquilos Farmeando sus lanes Fijate que Ahora el farmeo Está en ventaja Para T1 En todas las lanes Y tienen que seguir Con este estilo de juego Tranquilos No desesperarse Y buscar probablemente El alma En el próximo dragón Mientras tanto Tommy El Baron Nashor Que acaba de spawnear Y el que está en la zona Es el equipo de T1 Sí, sí Mientras tanto T1 Si tiene la presión Obviamente No se va a dejar Ceder esa parte del mapa Fijate que ya tiene los pinks Tiene toda la visión Y G2 Podría buscar aprovechar esto Con un combo de Nocturne Entrando hacia adelante Que sabemos que puede Chitear un poco eso ¿No? Si el otro equipo Tiene la visión Vos apretas dos botones Vas hacia adelante Y peleas Ahora No sé si estás en la posición Para pelear G2 En los Power Spies Porque fíjate que Caps Tiene un ítem y medio El Jack todavía No tiene dos ítems Y necesitas Esos poderes Para poder pelear Haciendo G2 Amigo Poco se habla Del Gumayuji 306 Muy bien ejecutado Ese Jin La verdad Ostras Y no le están llegando No le están pudiendo Hacer desconectar El combo Nocturiana Que es re importante eso Y ya tiene dos ítems Y medio Y es una locura Lo está jugando el Jin también ¿A propósito Frusti? ¿El qué? ¿Y no? ¿No entró Tommy? ¿Qué cosa? No ¿Qué cosa? Ah Que tiene una SIS menos De las que dijiste El Jin Ah no Porque veo para Lord Tommy Ah Yo pensé Yo pensé Que le quería decir Ya sabés ¿Viste? No Nada 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 Ah que él me diga No tiene 5 Por el culo de la Inco No Yo no tengo esa maldad Yo no soy como vos amigo Yo no soy como vos No es maldad Es un chistecito Bueno Se viene Frusti La pelea por la visión En este momento Y me parece que la próxima File le toca a Nico ¿A quién le toca? A Nico Le toca Allá la están tocando No tiene flash No tiene flash Toma Tussi Se termina muriendo G2 Que pisa el acelerador Y que quiere ganar la teamfight Owner Que aguanta No lo termina matando No puede ser Mikixi se va a ir intercambiado Excelente Esquivando el tonel explosivo Pero el chase ese es suficiente Ole Gasta Hansama Preventivamente El purificaron Que no le pega el charm Desiste G2 Uno por uno Zarpado Igualmente Para la escuadra de G2 Sabían que Gumayusi Todavía no tenía flash Qué viento y miedo Y cuidado Que va a ser el faker No tiene fin No tiene impulso espiritual Se le viene ahora sí A Feika A la noche no Se va corriendo Sin ningún problema Es Broken Blade Que sigue Broken Blade Que existe Pero ahí está Flor de Loto Por parte del Shin Que termina Perjudicando La movilidad De ese Shanks Mientras tanto Lo vemos ahí A Shaik Intentando llevarse El craft Para abrir un poco más La visión En la zona del varón Nayor La escuadra de T1 Que la pasa mal En un principio Pero respira Con esa teletransportación Por parte de Feika Dándole ahí Un alivio Y dándole El soporte Que necesitaba Broken Blade Que se quiere Aproximar Al carril superior Pero está complicado Lo tiene a Honor Lo tiene también A Faker Y esto bueno Frotti me Me gustaría Que castees un poquito más Que me comentes Ahí los KDA Recién comentabas Que Gumayusi Estaba jugando Un partidazo ¿Quién otro? ¿Quién otro Está jugando un partidazo De Pernetti 1? No es G2 Dejero decir Es G2 Amigo Han Sama Está jugando Un partidazo Sí Eso Bueno Uno y uno Me parece Me parece correcto Frosty Twice Y cuidado Porque va a salir El alma de dragón Para la escuadra de T1 Y el que está En la zona isqueria Que está controlando Un poco la visión Y se puede venir La iniciación Mirálo Caps Te viene la iniciación Te viene la iniciación Cuidadito acá Abren el telón Y ahora empiezan A reventar a todos G2 Miki va a ser el primero En caer A 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 caer Demonio Sí señor Cuidado acá Que van a tratar De vengar A su príncipe Caído Cuidado Cuidado Se escapa Yike Se va a ir Garchado El Tomatuzzi Que está totalmente Desquicheada Uno por uno Uno por uno Muy peleada La Steamfight Muchos recursos Gastados Sí Y ahora T1 Quiere buscar Este alma Frosty Y yo creo que Geo lo va a tener Que ir a buscar Fíjate que ya está Por la zona Se viene el TP Y Geo lo tiene que contestar Cuidado que Está en base todavía Cuidado Cuidado Gragas todavía no está Se va a venir ahora Si Broken Blade Tratando de meterse Dentro del pit del dragón Honor que hiciste Con pegar Mientras tanto La escuadra de T1 Que se empieza a mal posicionar Y esto puede ser bueno Para la escuadra de T1 Cuidado que lo quieren buscar Allá y que tiene que retroceder Broken Blade también Y aparece en escena Y aparece en escena Ahora sí Mikix Pero de igual manera El alma se lo va a terminar Llevando T1 Y retrocede El tonel explosivo Que todavía no está disponible Por parte del Gragas Pero mientras tanto Sigue con el engage Se tira para adelante Cuidado con Mikix En la parte de abajo Tonel Impresionante Y van a matarlo a Kamps Cuidado con Shaik Lo clavan en el piso Esto es muy bueno Para T1 El que dijo Que la estaba mufando Que me baje Bueno no voy a decir nada Porque iba a desubicar Pero sí Tiene algo para lamer Y es algo largo Que me cuelga Mientras que la escuadra de T1 Está viendo algo largo Que no cuelga Que está pegado en el piso Y tiene que llevarse Ahora sí El varón Nayar Cuidado que se va a llevar Un cuarto de vida Va por el segundo Ahí me están censurando Impresionante No hay libertad de expresión Acá pero lo que sí hay Es libertad de varón Nayar Para la escuadra de T1 Lo quiere pelear G2 Brokeplay Que se empieza a se aproximar Pero está muy complicada Se va a terminar llevando Ahora sí Mirá el que lindo charm Que le conectan a Mikix Se lo van a buscar Se lo llevan a Mikix Con esa bajada del telón Se lleva varón Nayar Y la escuadra de T1 Que puede aprovechar esto Lo quieren buscar Muy bueno el tonel explosivo Sentiractoria Cada cuento tiene ulti faker Cada 5 segundos Cada 5 segundos Y otra vez lo van a buscar A Broken Blade Y se termina Tenemos una partida En la que T1 Tiene varón Nayar Dos muertos Esto tiene que ser mínimo Inhibidor Frosty Inhib ¿Qué pasa amigo? Se lleva en el Inhib Se va a terminar la partida En tan solo 26 minutos de juego Tomi Ah sí Nico Pensé que en Diablo Yo lo hubiera Va a baquear T1 Que ahora abrió el Inhibidor De medio Tiene que resetear Jugar a las sides Un poquito Dragón Que va a salir En 3 minutos y medio Y se puede decidir La partida Por el momento Toda la ventaja Para T1 Se viene Aram Se viene Aram Se viene Aram Ahora sí Cuidado que se lo van a Terminar llevando al Graga Termina soportando muchísimo Aparece Faker Y se lo van a llevar al Graga Cuidado que sobrevive No lo puedo creer Termina sobreviviendo Y era todo un baiteo Bajada del telón Y que queda nuevamente Al descubierto Es Viki Y aparece Ana Cuidado con Ana Que quiere buscar ahora sí A Kemp Y se lo termina ¡No! ¿Qué haces Faker? Simple kill para Faker Y se va a venir la partida Tiene todo para presionar Tiene Super Minion Tienen todavía mejora Del varón Nashor Y la escuadra de G2 Que solamente lo tiene A Broken Blade Y a Shaik No va a poder hacer nada Se van a llevar ahora sí La primer torre del Nexo Y van a ir por la segunda Van a llevarse el Nexo entero Tenemos primera partida Para la escuadra coreana T1 que va a aguantar T1 que va a soportar T1 que se lo termina Agarrando a Broken Blade Y no va a poder hacer nada Y ahora también Con ese tonel Explosivo impresionante Para matarlo a Shaik A ver qué vas a hacer Mikix Más que mirar Cómo te destruyen la base Cojo que se lo quieren llevar a Mikix Se quieren meter dentro de la torre No le importa nada T1 holdea Porque quiere el KDA Lo agarran a Mikix Se lo van a llevar Se lo termina matando a Ona Pero tenemos Primera partida En esta serie Para T1 Realmente Realmente Partidazo Acabamos de tener Dos drafts Totalmente distintos Dos estilos de juego Totalmente distintos G2 Intentando un estilo de juego Por así decirlo Chino Buscando forzar todo el tiempo Y T1 Manteniendo la cabeza T1 No se desesperó En ningún momento Quisieron hacerles Lo que les hizo ayer FlyQuest a Hangualive Que los desesperan Les hacen plays por el mapa Que no se esperan Pero T1 Mantuvo la calma Las plays salieron mejores Y se ponen 1-0 en esta serie Al mejor de 3 Parece ser Tomnam Que se vienen Los mismos baneos De parte de G2 Del lado de T1 También Bloqueo de Yone Vamos a ver Un posible baneo De Nocturne O no lo vamos a ver baneado Aurora Segundo baneo Y vamos a ver si es Braum El tercer baneo No Es Karner Brown Open Para G2 Al menos aprenden De la primera partida Y vamos a ver Que termina baneando T1 No, seguramente Nocturne No Orianna Nocturne Puede ser Brand 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 Nocturne G2 Que va a ir por lo mismo Te lo comenté recién Yo creo que G2 Se la va a jugar esta serie Por intentar Practicar Lo que les O sea jugar Venir a demostrar Con lo que están jugando Fuera de De las partidas Uy amigo Bye Igual ya tenía una contestación Y va a ser B con Ari Y esta composición Que la llevan jugando Muchísimo tiempo Vamos a ver Como contesta G2 Esto me parece Orianna del libro Nuevamente Si Orianna 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 Acá te queda Te queda la Orianna Y hay que ver Como Que cambia acá G2 El NAR Me parece bien Si me parece A Jax le costaba mucho Entrar al final Si le costaba muchísimo Quedaba muy lejos Quedaba muy lejos Y casi siempre lo terminaron sacando O sea fue muy complicado El Jax Uy Pero el Rumble Del otro lado Me da miedo El Rumble Ese te da early El Jax me parece Te da un poco más De late Y tenés un buen bloque También con la Ari Y con la B Para entrar hacia adelante Y una Ari B Que es Extremadamente buena A partir del E6 Para jugar Los 2v2 Ya empezás a jugar Los skirmish Creo que Y con Terea Y con Terea Como vos decís A todo lo que juega T1 Después el Braum Que termina siendo baneado También Pero en este caso En la segunda rotación Y vamos a ver Cuál termina siendo El siguiente bloqueo De parte de T1 Amigo Puedo hacer una pregunta Paréntesis ¿Qué posiciones está cubriendo? Sopor Jugó Sopor Todo el split pasado En Academy Y le fue bastante bien ¿Salieron campeones a Pocah O segundo por ahí? Campeones me parece Que no salieron Creo que salieron como terceros Tercero por ahí Sí Pero le fue bastante bien En la segunda temporada En la primera no tanto Y en este caso Hablemos de Los que están jugando Ahora mismo Tiene que piquear T1 T1 Tiene que sacar ¿Qué van a contestar? Van a sacar AD Carry Van a sacar su corte Para mí va de nuevo Para mí va de nuevo El Jin Si es Jin Es Jin Es Z Está la Ashe Pero media baitera La Ashe No, Saiya Caixa Caixa me gusta Con esa compo Sí, pero creo que El Jin es lo más safe Es como Te jugás el Jin Tenés la W Para darle cover Cuando entra a la vila Aria y el Jax Jugás con la ulti de atrás Y nos fijamos En el anterior game Que nunca le llegó Una vez sola Nomás le llegaron Claro Una vez sola Y fue porque no tenía flash Si no O sea Yo creo que le llegaron Varias veces Pero el flash Lo sacó de todas las situaciones Y la única vez que murió Fue justamente Cuando no tenía el flash Ahí está la Caixa Que estábamos mencionando Esta partida No va a ser Draven Y se va a venir acompañada Probablemente una Rell ¿No? Vigo Está bañada La Rell está bañada Nautilus de nuevo Nautilus Pero la están baiteando Nautilus Alistar si no Me gusta hacer Alistar Leona Alistar Leona Nautilus Creo que es esto O Leona también Y le va a estar a Nautilus Es que el tema También está bañado Brown Popi Entonces Nautilus Es malo contra eso Y ahora te queda Bueno La Leona Bueno Muy parecido al draft ¿No? Tenemos del lado de T1 Ari Shin Y Leona Que se piquearon En la primera partida El Jax también Pero lo había sacado G2 Y del otro lado De nuevo Nautilus Oriana Y Nocturne ¿Cambiarán algo Estos dos picks? Sí Yo creo que Puede llegar a cambiar algo Más que nada Porque la Kai'Sa Puede ir hacia adelante Bastante free Y en NAR Creo que te puede Setear un poco mejor Lo que quiere hacer Nocturne Oriana De entrada hacia adelante Bueno G2 Que cambió el draft T1 Que contestó con B y Ari De nuevamente La Ari De Faker Que fue una locura La partida pasada Tenés un Jax Que escala bastante bien Ahora de tu lado Y vamos a ver Qué propone T1 Porque T1 Estuvo muy inteligente En el mapa En el anterior game Frosty Y G2 Estuvo muy proactivo Y bueno No le salían mucho Las plays Pero vamos a ver Si ahora le sale El nivel que manejó T1 Para mí En la partida pasada Fue muy bueno Así que vamos a ver Si logra mantenerlo De igual manera G2 Es un equipo Que sorprende Y esperemos que Lo haga Queremos ver una buena serie Bien peleada Por lo menos Para tener un League of Legends Del que esperamos En Mundial Ahí arranca Se viene Ahora si Tenemos partida Arranca 30 primeros segundos Línea de 5 De ambos equipos Y ahí lo vemos A Feka En contra de Kamps Para intentar Sí Digno de admiración El trabajo Del staff técnico Y de análisis De T1 Para Spotear a Mikix Nivel 1 La partida anterior ¿Te acordás Que se metía A fechiquear Nivel 1 Y T1 Ya sabía Que Mikix Iba a hacer eso Y entonces Lo termina Picapeando Parece que Van a buscar De nuevo Lo mismo T1 Puede ser ¿Eh? Mira el Mikix Ahí Bien tímido Mikix Mikix No te bates No te bates Se mató Uy se mató Que rápido Otra vez ¿No? Sería Sería muy gracioso Si salía por arriba Estaba muerto Me parece Si Eso igual Tiene verdad Lo que dice Tiene sentido Mirá que a poca veces Dice boludez ¿No? Pero el tema De scoutear De scoutear Ahí a Mikix Contra este mente ¿Qué anda eso? ¿Por qué vemos La triple sombra ahí? En realidad eso No es una Utilus Es una Neko Le está robando La ulti Al Eko Ahí me parece También ¿Cómo patinó La transmisión? What the fuck ¿Qué anda? Lo vimos todos ¿No? Sí 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 O sea Está mal Pero No está tan mal Dejame el juego así En resumen Para la gente Que no sabe En qué instancia Estamos El ganador De esta serie Se va a pasar Directamente A la fase de playoff A los cuartos de final Y el perdedor Va a ir A una última oportunidad Donde hay varios equipos Esperando Como FlyQuest Donde va a ir Damwon también Porque perdió ayer Donde va a estar Equipos muy fuertes Por lo tanto Es muy importante Ganar el día de hoy Porque si no Te puede tocar Otro partido difícil Y podés quedar afuera Te puede tocar Un Fanatic Weibo Un Damwon Te puede tocar Un Damwon Amigo Locura Vamos a ver Qué termina pasando Mientras tanto Por el momento Tommy Un early game Mucho más pasivo Que el anterior En este caso No tenemos Draven Y cuidado Porque ya está Formido a un error Lo vienen buscar A Caps Cuidado Que se va a tirar Rompebodas Que termina aplicando Mirá todo el daño Que le meten El ElectroQ Y termina caminando Caps No flashea Caps que guarda El flash hasta el final Siempre Uy Qué bien T1 Otra vez haciendo lo mismo Tres campos medio El anterior Owner También pasó por medio Para molestar un poco A Caps Para que ya Faker empiece a ganar presión Medio Medio scouteado También siento que Está G2 Porque Se lo come Igualmente El gang No gasta flash Y ojo que viene Yike Nico Para countergankear Uy Se viene Nick Se viene el counterganke El tema es Me parece que se le va a escapar El rey demonio No sé si llega A la ayuda de tiempo Yike le va a empezar A pegar a Faker Sin embargo No le quiere seguir pegando No le quiere seguir pegando Tuvo miedo Tuvo miedo De la rotación De un posible Ouna De un posible Keria Pero Faker Con la psicológica Te gana la pelea En la boda Y tenemos más acción Frastarra Se viene la acción Lo acaban de clavar Al piso Parece que al Nautilus De Mikix Nuevamente Pero no va a pasar A mayores Termina jugando Cagoneta En cuanto a la Opinión Y a la decisión De parte De Jaik Y ojo arriba Que está jugando Muy bien Zeus Amigo Está haciendo Un spacing Hermoso En contra del NAR Voy a volver A la pelea anterior Me pareció Obvio Que no había Nadie Ahí Estabas viendo Akeria En botlane Todavía no se había movido Y Ouner Había desperdiciado Su tiempo En pasar por medio Antes Por lo tanto 100% Tenía que estar En su blue No termina Decidiendo Por la jugada Y pierde campo Se roba También los pájaros Así que Están iguales En campamentos Pero realmente Se equivoca Y cuidado Porque no tiene Flash No tiene flash El caps La amenaza Solamente Con la Presencia De Ouner Ouner A mi también Me pareció Que podría haber Hecho Flash Por flash En contra de Faker Si quería Se fugió Para el lado De medio Y no sabías Donde estaba Ouner Tenías que Intudir Que estaba El logo Subviamente Después de ese Gankeo en medio Es imposible Que esté otra vez En medio Es imposible Si se queda Dos jugadas Seguidas Realmente Queda fuera De la partida Si le sale mal Entonces Era lo A ver Podría Llegar a estar ahí Pero No sé Ouner No hace esas cosas Cuidado Porque se viene La pelea En Botlane Se viene La pelea Y cuidado Que el que Tiene que Retroceder Es Mikix Con poca vida Mirá lo que Termina pegando Gumayushi La línea de dragado Que no conecta Y se viene El cuarto básico Ay lo holdé Hasta el final Gumayushi Está muy cerca De la zona Shike Quiere retroceder La escuadra De G2 Que va a perder Oleada Esto no sale Para nada bien En el carril superior Lo tenemos a Zeus Que está peleando Sin problemas En contra De Senarcio Y ojo La Botlane Que quedó Complicada Bueno Tommy Por el momento Una partida Que Está dominando T1 Al menos Un poco Por encima En el oro Pero realmente Está muy pareja Probablemente Veamos ahora Si La primer pelea Del partido En estas Bacularvas Que van a spunear En 20 segundos Y ya vemos A Zeus Y a T1 Ganando La rotación Estando antes En el mapa Ya se están moviendo Ambos jugadores Y cuidado Con Mikix Que no Así tiene flash Si Muy inteligente Acá Tanto G2 Como T1 Van a querer Pelear a estas larvas Pero fijate Que T1 En mi opinión Rota un poquito Mejor Porque si van a mandar A Kerry Hacia medio Tienen a Caps Hacia abajo Y yo creo que G2 Tiene que ceder esto Va a estar T1 Primero en la zona Con Faker en medio Con level 6 Y es más importante Estar level 6 Con Faker en medio Que la caes ahí Entonces van a ser Un poquito de tiempo Fijate que Que G2 Quiere sacarlo En la zona Broken Blade No tiene me ganar Y se viene hooknico Pero no pasó Absolutamente nada Y ahora si T1 tiene la zona Si, si, si Tiene Capturada la zona Pero el tema es que Broken Blade No quiere un no Por respuesta Oner que se va Bastante descontado Pierde la mitad de la vida Lo van a insistir Perfecta la línea Del drogado Falla Mikix Falla Mikix El ancla Sin embargo Siguen peleando Faker que lo deja Anclado con ese beso De la muerte Y va para adelante Con el impulso espiritual Tratando de descontar Un poquito más de vida De sus rivales Que no sea fácil Que no sea sencillo Llevarse Una o dos De estas larvas Veamos cuantas pueden Llevarse Frustarda Lo van a llevar Las tres me parece Fijate que directamente Desisten de la jugada T1 que ve que Había un poco de peligro En la botlane Mientras tanto Lo tenemos a Seus Peleando en contra De Camps Y se va a llevar La tercera Va a colgar Sin ningún problema Jake Bien lo que propone Ahí G2 Como va con un engage Holdea al Meganar Como había dicho A poca hasta el final Cosa de tener ahí Como un resguardo En el caso de que T1 quiere iniciar Los corrieron un poquito Tanto a la V Como bueno A Keria Y esto les da La flexibilidad Para manejarse Dentro de la zona Del varón Con total comodidad Perdón De las vacuolarvas Y bueno Ahí está Se la lleva Y ahora Prosti A poca Ahora G2 Puede jugar Hacia dragón Ahora puede jugar De medio hacia abajo Mandar a la botlane Hacia medio Y sacar dos objetivos Por nada A poca Vamos a ver Que es lo que termina Pasando en la partida Tommy Algo que quería comentar Es que Mikix Casi se redime De toda la partida Anterior con ese hook Si muy bueno Flash hook Muy bueno Predict Que casi conecta En contra de owner Fue pixel Lo que no conectó Ese gancho Que es medio mentiroso Viste Que a veces pega Más del rango Que debería Y en este caso No conecta Y cuidado Porque se puede venir La pelea Por el primer dragón De la partida Teletransportación De Nare En top Que no me gusta Absolutamente nada Porque ahora Tiwan tiene La ventaja de TP Para estar antes En la zona de dragón Lo que tiene que hacer G2 Para tratar de sacar Este Drake Es mantener Al Jax arriba Que Broken Blade Se mantenga En el matchup De la top lane Así el Zeus No puede ser uno más En el mapa Bien Broken Blade Lo que acaba de hacer ahí Space imperfecto Para evitar Que el Jax le pegue Tiene Meganar disponible Mientras tanto Zeus que tiene Casi media vida Bien manteniendo Broken Blade La verdad Es lo que necesitaba Por lo menos Hasta ahora La escuadra de G2 Para mantener Como bien decía Poca Y llevarse el dragón Pero la zona Está siendo dominada Por Keria Fijate como empieza A sacar un poco De visión En la parte del mapa Y un Honor Que arranca Este objetivo Gracias por la zona Julio Me parece G2 Podría haber Tomado este dragón En el timing ese Que estaba La cabeza en medio Y jugar hacia abajo Decido resetear Y se puede venir La primera jugada En Nocturne Y sabemos Que cuando ya tiene El L6 Ya puede proponer No va a hacer nada Simplemente va a coverear Este bounce Y va a jugar Con la unión en medio El Jhin Que sale de la play Saca dragón T1 1 por 0 Y ya te empieza A taquear dragón Nuevamente T1 Como en la partida anterior Fijate Muy inteligente otra vez T1 Buscando Rotación hacia medio Constantemente T1 Molestando a Caps ¿No? A poca Como que Salen para medio Le liberan presión A Faker Y ahí empiezan A jugar el mapa La verdad que sí La verdad que sí Están constantemente Pasando por medio Tanto Uner Como Keria En este caso La partida está Parejísima Todavía no tenemos Un equipo Que esté por delante Está bien T1 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 Bacularbas Realmente En los parmeos Están parejos En todas las líneas Por el momento Una partida Muy igualada Que se puede llegar A decidir En la próxima pelea Bacularbas En un minuto Y parece que T1 Está buscando Ya la zona De las Bacularbas Para una próxima pelea Tornal Bien la visión Ahí por G2 Sí G2 Tiene que venir A contestar La parte de Topside Yo creo que Lo va a querer pelear Tiene como Oriana Nocturne Keria Que también está Por la zona T1 Que tiene un muy buen Skirmish A una persona Es como que Si vos chinges A ver Nick A ver si viene El asesinato En contra del pobrecito Nauti Que va a acumular La primera sangre Va a entregar Para una Justamente Lo que estaba comentando Porque T1 Tiene eso De entrar hacia adelante Con la ulti de B La ulti de Ari Un JCC de Leona Matar a alguien Y salir Empezar a ganar Desde un kill Y muy buena Primera sangre Que se la lleva Honor Y ahora Fijate que Broken Blade Está siendo bastante greedy Porque está llegando B por la zona Todo No tiene definitiva De igual manera Pero A ver si logrará Zafar Jolde hasta el final Se termina retirando Pero vuelve con el salto Definitiva De parte del Jax Queda mal posicionado Broken Blade Tira el flash A la cara de Ona Intentro tanto Ona el que se lo intenta llevar Mira como se hace chichito Y se termina escapando Ona el que utiliza el destello A ver para donde esquiva A ver para donde esquiva Que bien No es fácil eso Que bien Muy bien Muy paciente amigo Muy paciente Lo malo es que Que estas larvas Las perdés Son 6 para G2 Pero bueno No las ibas a poder pelear Sin ulti de Ari Sin ulti de B Entonces lo intercambiás Por un kill abajo Broken Blade Que tendría que haber Suponido que iban a estar Por la parte de abajo Supuesto Supuesto Pues agárrate todo esto Seguimos Se viene Ahora si clavado al piso Faker Mirá el champ Que acaba de tirar Excelente Y aparece un buen Buen instinto asesino Definitivo La Nauter La paranoia Nannes Le está Luchando en la cara Pero termina Cando el descubierto Con ese destello De mierda Honor Que se lo lleva Excelente Como aparece La verdad Muy 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 malo Ese destello Muy malo Es como raro El diablo Muy bien Muy bien T1 Sacando play abajo Marchando la parte De topside Fijate que Honor Sacó los goles Baqueó de una Y fue hacia topside Honor jugando Una CD increíble Con el escarne También anterior Le va a hacer gastar El backup un poquito Sí Le hizo perder tiempo A Nautilus Esto quiere decir Que puede jugar Directamente para la parte De topside Y Honor Muy paciente Y también T1 a poca acá Contestando la play De topside Constantemente lo que Quiere hacer G2 Increíble Ah Lo había visto Lo había visto ¿Qué pasó abajo En la bola Y se están cagando Trompadas Amigo Me parece Bueno Pero mientras tanto Tenemos una buena Repetición Donde vemos Que va a morir Parece que Zeus se lo termina Llevando el destello Que no sirve Excelente Por parte de Broken Blade Y además ¿Sabes quién? Y cuidado Que va a aparecer Kerry en la zona Y Gumayushi Se quiere tirar para adelante Lo clavan en el piso Cuidado que esto puede ser Un problemón No hay más me ganar Para Broken Blade Pero puede ser un baitea Aparece Shike Y ojo que quieren Buscar la pelea nuevamente Se van a querer llevar La torre La cuadra de G2 Que presiona el acelerador Se viene algo caótico Diría Tomnan Pero no Porque T1 lo huele Y se va Sí, pero igualmente Esto debería ser A la larga Bueno para T1 Quizás el dive sale bien La torre sale bien Pero va a estar antes T1 en el mapa Por lo tanto Van a tener Como la presión Para llevarse Tanto esta torreta de top Que no hay TP No hay contestación Como el dragón También van a salir antes Desde base Para intentar pelear el dragón Zeus que Recupera el oro Que perdió Con esta rotación Muy buena Muy buena torre Va a dejar todo Pullado Entonces ahora Zeus cuando termine De pushar esa boy Se puede mover primero El dragón Y tiene el item Y está antes El mapa T1 Y tiene el item Estoy seguro Que va a llegar antes A la trinidad Que cosa Uy ese pobre Spy es gigante Te digo De Jacks Sí amigo Jacks con Trinity O sea Hay dos cosas Que no querés en la vida Primero Jacks con Trinity Y segundo Mundo con War mode Ah Ahí va Y ahora Pensé que ibas a decir Laburar Algo así Que sea horrible En serio Qué horror No puedo Amigo Tengo un bozal legal Heraldo Disponible también Vamos a ver Qué es lo que quiere hacer T1 Se viene Se viene Explosion Se viene la pelea Amigo Guarda con la top lane Que le están haciendo una jugada Al pobrecito de Broken Black Que lo han dejado solo Mikix que inicia Pero falla la línea del drogado Y se acaba de quedar sin herramientas Sin opciones Está tratando de escaparse con el TP Pero el TP no es suficiente Lo van a dejar reventado Le rompe los dientes Lo agarran entre los dos Y lo van a terminar Asesinando Cae la rata En la top lane Se muere la ardilla De los ancestros Pero Pero qué pasa Jack Recupera con un dragoncito A cambio de Leralda Si Tenemos la Otra vez Otra vez Intercambiando dragón Por Por Herald Y creo que T1 está siendo muy inteligente Porque ya sabían Ya tenían la decisión De jugar hacia Herald Dejar el primer dragón Para G2 Que no pasa nada Y otra vez Y otra vez picapeado Otra vez picapeado Broken Blade Tenemos el voice com De De Cozo Tenemos el voice com De Broken Blade Amigo Tiro TP y me escapo Eso fue el Cosa Y ahí quedó Tremendo En vivo Y el de Mikix Y el de Mikix También Mirá Gritan igual Qué mal Está pasando Mikix El día de hoy Primer partida Como 0-9 Y segunda partida 0-2 Por el momento Va a caer la torre De Mildfrostardo Y cuidado con esto Porque va Faker Hacia adelante No conecta con el charm Pero al menos Logra soñar muchísimo A los chicos de G2 Y se viene el Pumba No No Amigo Que se vino El Pumba Que lo terminan escapando Mientras tanto Tenemos complicaciones Oh Y se lo llevan a Seos Con una definitiva Excelente Por parte de Kamps Y ahora queda mal Al descubierto Parece que Keria Y Shaik Que se lo lleva El heraldo Que no impacta Me deja con el baiteo En la segunda partida De ese Pumba Y parece que puede resolver Un poco G2 Pero lamentablemente No le está pasando Para nada O sea El heraldo Creo que lo usó Para no capear Y pensaron Bueno Ganamos acá de free No me importa el heraldo Pero no hay que Respectear a G2 Me parece ¿No? O sea Vivo Sí, totalmente Porque fijate que acá Faker entra hacia adelante Y era lo que vos decías Para mí Era chocar el Gera Contra la Tower Simplemente seguir peleando Con el Ging hacia atrás Y quiso no capear ahí A dos Y bueno Igualmente Honor sale vivo Se muere Keria Se muere también Se muere Hanzama El Jax Se muere Hanzama Honor que está jugando Una serie increíble Gente O sea El escarne en anterior Y esta vi Está haciendo locuras Miralca de Honor 4-0-2 Participó En todas las kills 6 kills para T1 Participó En absolutamente todas Realmente partidazo De parte de Honor Partidazo Y ahora T1 Que está Con mucha ventaja Está para proponer Está para hacer ello Donde Quien empiece la derrotación Y G2 Yo creo que tiene que Desmachar un poquito Fíjate que ya mandan La Oriana top 6 Para sacar un poco de oro Buscar esos dos ítems Y no Pecar de ansiosos Y buscar T1 Contantemente Si todavía no tenés Dos ítems de Kaisa Dos ítems de Oriana Si no te van a salir Las peleas todas mal En contra de esa B Y esa Ari Que están Demonios Y se van a llevar La segunda torre Ojo con T1 Que comienza el asedio Comienza la jugada seria Por parte del lado rojo El coreano El equipo coreano Que salió cuarto Pero ahora lo está poniendo En cuatro A G2 Y esto es algo preocupante 6-3 el marcador Diferencia de 2K de oro No hay mucho Pero la presencia En el mapa Se está notando un poco más Para la escuadra de T1 Y se viene tal La transportación Está muerto 100% Se viene Se viene Se viene Se viene Todo el daño En contra del pobrecito De Kav Se llega la paranoia Pero no sé si llegará a tiempo La definitiva Que es mala La disonancia Que no puede salvarle la vida Se muere el robotito Se muere la Oriana Amigo Me parece que fue un poco de más Ese flash de Zeus ¿No? O estoy Fue para tirar la Shockwave Pero Estaba muerto Estaba muerto Creo que pensó Que Nocturne iba a llegar Y que iba a ser tiempo Se banca Para mí yo lo banco Yo banco El flash de Zeus Ahí de una Matalo de una Ganamos la zona Baqueamos Baqueamos primero Con ese timing Ya lo matás Ya salís primero El mapa Y te uno Constantemente Buscando plays Te saca la tier 2 de abajo Te saca play en topside Te va a picar Atención Tommy Al item que acaba de comprar Zeus Tiene cronómetro terminado Para la próxima pelea A ver Me gusta Un minuto Dragón de montañas Creo que G2 necesita Obligatoriamente Pelear este dragón Y vamos a ver Si Si lo pelea ¿No? Porque en este caso Tiene una situación Bastante complicada En contra de T1 Y este dragón Les podría Ayudar un poquito A ponerse de nuevo En la partida Nar que tiene que meter Una ulti también Muy buena Vamos a ver si lo logran Mikix Que se está cayendo A pedazos por el momento ¿Cómo te bajaste Del barco de G2 amigo? Estábamos diciendo De que G2 de esto G2 iba a ganar a T1 Que G2 está en su prank Que capse mejor que Faker Yo sigo manteniendo Mis palabras amigo Yo sé que T1 Tiene más chance de ganar Como lo dije siempre Pero siempre voy a bancar a G2 Y sigo bancando a G2 No me bajo nunca ¿Me entendés? Ya lo comenté Tanto ayer como hoy G2 es mi equipo Mi equipo chico Es así Ok, ok, ok Ay, ay, ay Hablando de chico Le van a romper el chiquito Pobrecito Buena iniciación Pero flashgea perfecta La shockwave El señor Tomatuzzi Que lo hace excelente Con el flash Siempre haciendo todo bien Le rompe los dientes Al pobrecito Mikix Brokeble que escapa Con la cola Entre las patas Faker los persigue Con la zorra Guarda Hace más daño Que tu exnovia Frosterda ¿Qué va a pasar ahora? Yo te digo que ahora Se va a llevar la escuadra De T1 El dragón Fijatelo ahí a Honor Como está buscándolo Y muy bien La verdad Jugado por T1 8 a 3 el marcador Mucho diferenciador Ya ven en los 4K Empieza a mostrarse Un T1 Dominante Un G2 Que empieza A decaer Cada vez más Mikix La verdad Que está jugando Como si tuviera Dos brazos izquierdos Y bueno Un T1 Que está demostrando Porque es T1 Y yo feliz ¿No? Que rompí la maldición No sé si es tanto Mikix El de los dos brazos izquierdos Si no es Que es imposible Jugar Nauti Contra estos locos Que no le podés meter Un gancho Que le tirás la R Y tiene flash O sea ¿Cómo jugás Nauti? O sea Está en lugares Que no tiene que estar Está troleando O sea Vos decís que Mikix Está jugando mal No es que este 1 Su rival No O sea Podría ser Chacarita Y Mikix Estaría 0-3 igual No, no, no O sea T1 Sabe aprovechar Los errores Que comete Mikix Pero como él juega en Europa Y en Europa No le punillean Cuando se equivoca No está acostumbrado A que cada error Que comete lo maten Puedo ser tibio En esto A ver Yo creo que Nautilus Tiene razón Nico de Nautilus En contra de esa comb Es como que te comes un charm Y Te moriste Te moriste Pero es distinto Nautilus es como que Te matás mal La Leona tenés la W Tenés para escapar Te podés meter un stun Y salir con el aftershock Ahora Para mí Si es verdad Que Mikix está en lugares Donde no debería estar Entiendo lo que decís Yo banco a Poca en esta Disculpe Pero hay veces amigo Que va a guardear solo el mapa No tiene que ver Con que sea Nautilus Porque O sea Siento que estaba mal Posicionándose Y que casi siempre Lo picapean por Pancho O sea Siento lo mismo que dice a Poca Ya ni esperas Es eso Es eso Pancho Por ejemplo Level 1 Level 1 Lo esperan en un bush Entra como un boludo al bush Level 5 Se va a las Bacularbas Donde tenía visión Donde estaba Keria Y va a poner un guardia Y se mata Son errores De posicionamiento No tiene que ver Con el campeón Eso vas con Leona Te morís igual Vas con cualquier campeón Y te morís Haciendo esas pelotudeces Pancho Diff Pancho Diff Va a caer la torre Y se viene la pelea En medio Va a forzar G2 Me parece Me parece que se viene La forza por G2 Quieren buscar Ahora si con esa oleada Pero miralo a Keria Lo tienen por detrás Buscando uno de los flancos Gumayushi Que trata de reposicionarse Y aparece otra vez Ahora si el doble flanco Mirá como baja el telón El chin Y viene la pelea Excelente el Sonia Que se quiere tirar para atrás Jaik mano a mano Contra Gumayushi Muy buena Shockwave de la orillana Pero el daño es que no conecta Otra vez Faker Apareciendo por uno de los flancos Gumayushi en el mano a mano En contra de Jaik Esto lo puede ganar G2 Mirá el distinto asesino De parte de Hansama Se termina metiendo Y llevándose una doble kill Shutdown Y ahí lo tenemos a Mikix Al Pancho Que termina haciendo Todo lo que esperamos que haga Cuidado que se van a llevar Aparece Mikix Y me cierra el horta Impresionante Te gusta la salchicha Frostar No me dijo Y yo le dije Si amigo Y se termina llevando Una muy buena jugada Le canceló el básico Que lo mataba Faker O Vimal La rompió La rompió G2 Pero Broken Blade Apretó la E Con el Minar En vez de esperar a la ulti Y saltó o va al otro lado Dejo escapar a Faker A ver la repe Ay Dios Acá pasó Pasó de todo A poca Porque fijate que Zeus Hace mucho tiempo Con ese Sonias Y la ulti de Nocturne Fue excelente En contra del G1 Que le fue Y le buscó el 1 de 1 Lo va a matar Y le atajó una bala Muy muy buena Shockwave también Por parte de Caps Y acá Es lo que mencionábamos Hansama Va hacia adelante Con el instinto asesino Muy bueno Se tradea 1 por 2 Excelente Y Broken Blade En vez de esperar El de ganar Se va hacia adelante Faker se escapa Pero bueno G2 Nace de las cenizas G2 Se vuelve la partida Nos ganaron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo van a terminar Matando el rey Ahora el intercambio Es equivalente 1 por 1 Carry por carry Pero esto no se va a quedar así Sí señor Quieren meter el triple Quieren hacerlo De Stephen Curry Se viene del otro lado Lo van a terminar matando Ponecita la leona Desposicionado Queda desubicado Como chupete culo Y ¿Qué pasó? Para Broken Blade Festeja el palo de Cups Festeja Occidente Y festeja la billetera de Apoca Apostando por G2 Aunque sabía que iba a perder Señoras y señores Tenemos un partidazo de Trebana Yo nunca apostaría por G2 Porque me equipo Y sé que no pienso con la cabeza Pero realmente G2 Está jugando Al fin Se puso en la partida Próximo objetivo Dragón en un minuto Y me parece que ahí Puede haber una pelea Que Sea distinta a estas Hay que ver los summoners También Cuidado con T1 En este dragón Hay que ver los summoners De T1 Ahora para este dragón Porque fijate que no tiene Flash Owner Ni tampoco la Dari Y otra vez G2 Volviendo a la partida En una teamfight Primero la inicia Faker Porque va hacia adelante Ultea Ya no tiene útil A Shockway Esta vez sí que conectó Con el combo de Nocturne Excelente Se va muerto Hansama Pero ahora tenés a Mik Y Sanar Ahí yendo hacia adelante Y yo creo Este dragón a Poca Lo tiene que pelear G2 Sí o sí No tiene summoner la Ari No tiene summoner owner Para esa pelea Y los combos están saliendo Ya tenés solniadas Por parte de la Ari Y dos y medio de la Kai'Sa Que es muy importante Para teamfitear Realmente sí Igualmente no llega Todavía a la evolución ¿No Tommy? De la W ¿O sí? Me parece que sí Sí, sí, sí Sí, perfecto Vamos a ver entonces ¿Qué termina pasando? ¿A quién le toca Esta teamfight? ¿A vos Frotti? ¿Te cojo? Me parece que Sí Le toca a Nick Le toca a Nick Le toca a Nick Se viene Nick Allá la tocan Cuidado con la iniciación De parte de Mikix Se va a comer el charmeo Se va a comer toda la bronca La paranoia que llega finalmente La Shogway Que no sé si le pegó a nadie Todavía no la gastan Está ganando un montón de tiempo Pero ese Soña no termina más Ahora sí Engacha dos personas No No Los Muchéis Increíble Seguir 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 lo van a terminar matando y exterminio de parte del G2, la reconche de tu madre, vamos carajo. Amigo impresionante lo que está haciendo G2 hermano, impresionante. No, los pilotudos no saben hacer el Baron, júntense. Y vuelven, y vuelven y si, ahora si, ahora si. Es que en esos momentos, en esos momentos se te va, ya después de esa teamfight te va la adrenalina, pero bueno, Focus G2 ahora, va a sacar el Baron Nashor, muy buena teamfight, está free, está free, está a poca noca, está free, el tercer rey que parece que te uno va hacia él, no tiene TPG2, igualmente lo tardás mucho en hacer ese dragón, y en lo que tardás podés meter la Waze bien hasta el fondo, y G2 encuentra una teamfight excelente, creo que le hicieron mucho tiempo a Zeus y mucho tiempo a owner cuando entra acá, fíjate que Zeus, owner, están en la backlane, mientras que el Jhin y la Arnie no pueden pegar, la ulti de Caps que después va a conectar es excelente en dos personas, llega a owner hacia adelante y le hacen gastar el Guardian Angel, Broken Blade también estampa a los dos contra el muro muy bien, Faker que tenía la ulti se lo come igualmente, Faker va hacia adelante y no puede hacer nada, se muere Broken Blade allí hacia adelante, matan a Keria, hacen un 5 por 0, van a un Nashor de G2, y G2 se mete una partida que yo creo que está para ganarla, no la quiero mufar, pero está para ganarla, realmente tienen posibilidades reales, tienen Baron Nashor, el único problema se alma de montañas, que va a hacer aguantar muchísimo a T1, lado bueno para G2, puede endiviar a Poca creo, sí, tiene un ítem menos owner en la web porque compró Ángel Guardián, el Ángel Guardián cuando no lo tenés disponible es casi un ítem menos, las estadísticas que da no son equiparables al oro que vale el objeto, por lo tanto owner tiene que esperar a volver a tener el Ángel para pelear, entonces G2 tiene que aprovechar el Baron a la perfección, abrir inhibidores, abrir el mapa, y ahora sí G2 tiene una chance real de ganarle un mapa a T1. Y en un push a Pocah, en un push sacaron el inhibidor, es gigante eso, fíjate que Han Sama ya empezó a conectar la WB, le pegó muchísimo a Faker, lo dejó atrás en la partida, y ya tiran el INI de top, viene hacia la parte de abajo, y yo creo que tiene una composición de ultear con Nocturne hacia adelante, baitear los CDs, tirar otro INI más, y por lo menos diviar a una persona. Amigos, se da vuelta el oro, venía T1 ganando con 4K de ventajas, y ahora está con 3K de ventaja G2, o sea, impresionante la recuperación que tuvo, y muy bien como cambió el playstyle ahora para la mano de G2, realmente con lo que dijo Tommy recién del inhibidor en el carril superior, ya se aseguran un poco la presión de la oleada, y además con eso pueden empezar a manejarse en la parte inferior del mapa, y que de hecho lo están haciendo, tienen doble canon, pueden aprovechar todavía que les queda 40 segundos de Baron Nashor, y está un poco complicado porque la WB todavía no tiene el Ángel Guardián, y bueno, parece que va a ser free segunda tía de parada. Es free, es free, es free, es free, porque fíjate que el Jack se está, ojo, porque fíjate que el Jack fue a la parte de topside, G2 creo que está caboneando un poquito acá, debería ser una más. Sí, no tiene TP de Broken Blade, no tiene TP de Broken Blade, entonces... Ah, lo mandaron a topside, claro, lo mandaron a contestar topside. Aparte, T1 metió wards muy buenos para el TP atrás, y entonces se dieron cuenta, les pasó eso contra Hangualife, creo que les pasó, y bueno, no quieren cometer el mismo error dos veces. Ahora sí, G2 va a jugar el mapa tranquilo, Dragón en 3 minutos, tienen que tratar de generar la presión de medio, la de topside se genera automáticamente por los super minions, y G2 tiene una posibilidad. Broken Blade level 17, Faker level 15. Se viene. Yo creo que igualmente G2 va a jugar medio hacia abajo, como estaba comentando a Pocah, ya Lini lo tenés en la parte de topside, dejás que laburen solo los super minions, y tenés una composición, nuevamente lo digo, tenés una composición de Nocturna Oriana, que para asediar, no es como un asedio de pokeo, sino de iniciar hacia adelante y buscar... ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa Mikix! Bueno, te lo admito, la verdad que está dando asco, te lo admito, te lo admito, te lo admito. Literalmente es el peor jugador de G2, te lo admito. Amigo, quiso a Mikix, amigo. O está nervioso, quizá, una de dos. Pero perdón, eh, había como dos paredes entre el Noctilus y el Jax. No es que se comió la pared de llegar al Jax. No, no, sigamos, finjamos Demencia, siga adelante la partida. ¡Finjamos Demencia! ¡Finjamos Demencia! Dale, dale, eh. Te viene ahora sí, quieren buscar el MegaNar, impresionante cómo se termina tirando la definitiva de parte de la Bic que está disponible. Y cuidado que quiere buscar Faker que no conecta al Charm y aparece por el otro lado Zeus. Esto puede ser malo para la escuadra de G2. Ahí viene la bajada de telón por parte del Shin, mirá todo lo que termina pegando T1. Impresionante, Broke Play de problemas, se lo van a terminar llevando con un Charm impresionante. Y logra aparecer, uy, qué bien lo que acaba de hacer Zeus con ese destello impresionante. Y ahora en problemas Mikix, que gastó el Flash. No tiene Flash, misteriosamente, ¿dónde lo habrá gastado? Y sí, sí, recién medio que se bajó los dientes contra la pared. Y Faker, freka. O como más te guste, que está cediendo el era kill. ¿A quién? Al gran Guumayushi que lleva la asistencia. Sí. Nah. Lo está haciendo tiempo, lo está haciendo tiempo para el Nash. Sí, 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 esto es bueno para T1. T1 está haciendo tiempo para que no reviva para el dragón, para el alma. Guau. Sí, para el dragón, de verdad. Ay, recuerdos de Vietnam. A Boca, por favor, por favor. Lo que le dije hace un minuto. La play del TP atrás es lo mismo que les pasó contra Hangualive. Y se la vuelven a comer entera. Les entró todo en la boca y ahora tenemos un dragón. En 30 segundos, donde Mikix no va a poder participar. ¿Qué va a hacer G2? Y G2 tiene que buscar el Baron Nashor en un minuto. Ese dragón no lo va a poder pelear. A menos que lo quieran pelear sin Nautilus, cosa que no creo. Y acá G2, fíjate. Sí podía cediar esta. Iba hacia adelante con Broken Blade. Broken Blade se repasó porque podría haber disenguillado y jugar hacia atrás. Y el TP de Jack que vos nombrás a Boca es increíble. Buena shockwave de Oriana también para disenguillar un poco. Menos mal que uno se come esa pared. Menos mal que uno se come esa pared. Y lo positivo es que no se murieron todos. Porque si no, en día yo creo que te uno. Y fíjate que G2 está por pelear este dragón. Se viene la pelea. 5 contra 4. El Rick le está ahí atrás reoculto. Mirálo al Jax. Mirálo al Jax. Se viene, Nick. Se viene la pelea finalmente. Y ahora se complica la situación para G2. Para poder llevarse ese dragón. Pero ahora lo terminan agarrando desposicionado al Jax. Sí, señor. Llegan los refuerzos. Empiezan a darle entre 3. Complicado la salida del baile. Te queríamos encontrar solito. Zeus, te hiciste el canchero. Pumba. Sentado, PT. Medio. Asesinado. El kill para el carry. Cuidado, hermano. No vaya a ser que te vayas a comer la mufa de tu vida. Acá de la torre de medio sigue todavía. La gente de G2 que no se rinde. La gente de G2 que sueña. Que piensa. Que intenta. Se viene. Otro inhibidor más. Bueno, van a ser dos inis para G2 y en Nayor estos G2. Por favor, vayan a Nayor. No se queden dando vuelta ahí. Aprovechen el tiempo de 30 segundos. Encima Zeus no tiene TP. Y T1 va a tener que pelear. Va a tener que entrar a esta zona. Y en Nocturne, otra vez que tiene ulti. Otra vez la ulti de Oriana. Sí, sí. De una. Y yo creo que G2 va a iniciar este Nayor Frosty para darse vuelta. Se va a venir ahora sí el gusano Violeta. Lo quiere buscar la escuadra de G2. A ver si T1 logra responder. Son cuatro personas bajadas de telón por parte del Jin. Saben que tienen la ulti y el don. Todavía tira al ojo que va a venir. ¡Se lo termina llevando Honor! Impresionante lo que acabo de ver. Ona que se lo termina llevando increíble. ¿Cómo lo salva T1? Por favor, el jungla se cae a los pedazos. El Smythe Shike. Y esto es bueno para la escuadra de T1. Ona, el autor, amigo. Se veía venir. Yo lo veía venir de lejos al owner caminando. Van a aprovechar estos 40 segundos a poca para asediar el INI de topside y seguir buscando las presiones. Me parece muy inteligente por parte de G2. Y no te digo que puede venir un DBO también, ¿eh? Ay, ay, ay. Prastarda. Muy intenso. Se viene el final de la partida, Prastarda. Tiene Nashor, T1. No me gusta nada. Sí, T1 con el Nashor que no puede hacer nada porque tiene muchísima presión. Ahí lo vemos a Mikis intentando buscar la línea del dragado increíble. ¡Cómo termina! ¡Oh, no se muero! Impresionante por parte de Caps. Y Broken Blade que intenta hacer ayuda, pero no alcanza el daño. Está jugando mucho mejor T1. Aparece en esa jugada Zeus del otro lado peleando Broken Blade. Intenta meter muchísimo daño. Se tira en contra de Mikis. Ojo que es una doble perfecta por parte de Zeus. Se lo van a terminar llevando a Shike. Cuidado que esto puede ser muy bueno para la escuadra de T1. Puede presionar el acelerador. Y ahí lo tenemos a Zeus intentando buscarlo a Kanzama. Kanzama que no tiene exactamente la escuadra de T1 como endear. Y esto fue un respiro excelente. De cómo resolvió T1 y lo que está aguantando hermano. Esta partida si la llega a ganar T1 va a ser muy polémico. Ahora T1 tiene mucho favor. Porque tiene las tres oleadas de midores en contra. Puede farmear una locura de oro. Mientras tanto G2 en este momento no puede conseguir más oro. Entonces vamos a ver cómo el oro se da totalmente la vuelta. Probablemente en los próximos minutos. Encima tiene campeones que son muy buenos para apoyar líneas. Como lo es el Jaxx por ejemplo. Yo creo que la partida está 50-50. Y se va a decidir probablemente en 3 minutos en Ender. Es un dolor de pelota lo que acabó de pasar. Lo que está jugando ahora en esta serie. Gente, es increíble. La serie que está jugando es muy buena. Y acá lo que decía Pocah. Creo es que G2 peca de esa ansiedad de decir. Bueno, la V no está. Vamos a endear. Pero tenía Baron Nashor. Eso también le perjudicó la wave. Le cortaron la wave. Zeus hizo mucho tiempo. Lo que está aguantando Zeus a la hora de tirarse hacia adelante. También es increíble. Y ahora G2 a Pocah. Yo creo que tiene que esperar el dragón ancestral. Buscar las presiones de Ini. Y ver si puede endear la partida con ese dragón ancestral. Y si llega a ganar esta partida T1 va a ser increíble. Y si llega a ganar esto, amigo, posta. Tiene tres inhibidores caídos. Tiene todo el dominio del mapa. G2 está. Tiene Soul. Para mí está mucho más pareja de lo que parece. Sí, sí. En tema de Teamfight sí. Y aparte tiene Soul, T1. O sea, tiene Soul. Tiene oro a favor. No está... O sea... Tiene que hacer tiempo nomás. Fijate que G2 lo que está haciendo es buscar las presiones adelantadas de las weyes. Dejar las weyes hasta el fondo. Cosa de hacer tiempo en dos minutos para que empiece el dragón ese. Y vos tengas que contestar la wey mientras está el dragón ancestral. Entonces, T1 está en una posición muy incómoda. Pero a la vez, en un 5 vs 5. Zeus va a laburar una locura en la backlane. Y está haciendo mucho tiempo. Casi entras a echarme, ¿eh? Peligroso. Casi. Casi. Juguetón. Y está bien. Tenés que buscarlo. Si no, perdés. Tenés que buscarlo porque si no se te meten todos los super minions y medio que la pincasen. Pero Mickey se los come a propósito, boludo. Es una locura lo que soy. Ni lo esquiva. Es como que se queda y dice, bueno. Y amigo, pero si vos venís y te tiras un besito a Faker, ¿no te lo comerías también? Obvio. Sí. Vea, amigo, yo me... Te hago la difícil un poco, pero después cedo. ¿Quiere endiar el G2? ¿Quiere endiar? Se va a venir el endeo. Va a tratar de justificar su sueldo el señor Camps con esa shockwave de Oriana. Veamos si va a estar fuerte como tu hermana el sábado de la noche. 17, 18, al marcador. Y cuidado todavía, que a poca se aprieta los dientes. Cuidado. ¡Ay! Falla la línea del drogado. Hubiera sido una muy mala iniciación. Igualmente el telpe por la parte de atrás. La paranoia. El rey de la noche. El señor de la noche. Llega del otro lado. Sin embargo, no sé si es buena la tifa. La shockwave que no hace nada. El telón que se abre. Que pega una huevada. ¡Ay, ay, ay! Y los balazos de parte de ese Jin. Del Toma Tussi. Sin embargo, no puede salir de la base, Tommy. Buen disengage acá, Nico. Por parte de G2 Broken Black. Que utiliza la ulti para disengage. También en Nocturne. Y me gustó mucho esa inteligencia de G2. De decir, bueno. Esta pelea no la ganamos. Estamos asediando así con los Super Minions. Y se viene el inhibidor de medio. Se viene el inhibidor abajo. El de Topside todavía no. Le falta un poquito. Y quedan 25 segundos de Dragona poca. Que yo creo que las presiones las tiene G2. Pero T1 tiene toda la pinta de que va a ir. Y se va a pelear. Si hubieran maqueado 20 segundos antes. Ya tendrían toda la zona dominada. Estarían antes en el mapa. Pero bueno. Se la van a jugar al todo por el todo, amigo. Va a salir el Dragona. Y acá cualquier cosa puede pasar. Lo único que siento es que a Oriana ya no le da el daño. Para matar a Owner. Para matar a Zeus. Que tiene ese alma de montañas con 3 dragones. Y se viene. Se viene ahora sí. Cuidado con Mikix. Que tiene que forzarle el destello a Ona. Que puede irse sin ningún problema. Tiene disponible el Ángel Guardián. Vamos a ver la iniciación. Mientras tanto Broken Blade buscando. Y excelente. La llamará a Solar de parte de la Leona. Sí, Faker. Que se lo termina llevando a Caps. Acaban de perder un pilar importantísimo. La escuadra de G2. Y ahora se lo van a llevar a Hansama. Excelente. Por parte de Zeus. Quieren buscar el dragón. Y a ver Mikix. ¿Qué haces? A ver Mikix. ¿Cómo resolvés que todavía tenés el destello? ¿Te podés escapar? Parece que sí. Pero fíjate cómo queda el descubierto. Mientras tanto lo tenemos a Broken Blade. Peleando mano a mano contra Zeus. Y el dragón ancestral. Que se lo va a llevar la escuadra de T1. ¿Cómo logra remontar esta partida? A ver si logra robarlo. Ya y que en esta jugada podría ser muy bueno. Que sea el robo con la contra de lo que le había robado Ona. En la parte del varón Nashor. Va a tirar la definitiva. Esto puede ser bueno para la escuadra de G2. Si es que sale bien. Pero en el caso de que salga mal. Perdieron. No, flasheá. Cagón. Elder Dragon para la escuadra de T1. ¿Y quién se lo lleva? Ona. Ahora Nashor es impeleable. Y ahora T1 ya tiene los tres inis. O sea, GG. La ventana de tiempo en donde podías hacer algo. Se acaba de cerrar. Ay, Dios. Qué complicado un par de G2. Igualmente la B tiene mejor Smite que el Nocturne. A la hora de hacer Smite. Como para hacer 50-50. Ah, también cuarto básico de G1. Pero era jugar Sera para mí. Ah, para mí se moría y no lo robaba. Sí, muchas. Sí, muy... 100%. Te morís ahí. Te puñan medio. El tema es que... Se moría y no lo robaba. Ahora no se murió. ¿Va a hacer algo con que no se murió? No, no. Igual va a perder. Pero bueno. O sea... ¿Qué es eso? Entiendo el razonamiento de no ir a matarse. Acá Caps que se come absolutamente todo. Muy buena ulti de Keria para el Oviar. Oner, increíble. Increíble. Oner cómo entra. Se lo lleva Caps que no llegó a reaccionar. No tiró Flash. No tiró el Sonya que tiene la Oriana. Muy bien Oner con esa B. Está 1v9. Cerró. Nashor. Juega muy bien la Steamfy. Hace mucho tiempo la Steamfy. Y ahora con el dragón ancestral. Soul para T1. Baron para T1. T1 tiene que asediar y buscar estas presiones. Pero te digo que G2 quiere pelear todavía. Y está complicado si busca la pelea. Guarda Míkix. Guarda Míkix. Bueno, Torre Free. Que se va a terminar llevando la escuadra de T1. Van a ir ahora así de empujar al inhibidor. Van a enviar. Van a enviar acá. Se viene el enleo. Frosty, Frosty. Hay que buscar a Wai G2. Nick, Nick. Frosty, Frosty. Nick, Nick. Y ojo con la definitiva por parte de la Leona. Quieren aplicar ahora sí. Ya hay que se tira. Lo quieren buscar a Gumayuchi. Pero lamentablemente no llega Faker. Que se lo termina llevando a Míkix. Y muy bueno. El ángel guardián por parte de la B. T1 que acaba de ganar un partidazo doble kill. Ahí se lo lleva a Hansama. Se van a llevar las torres del Nexa. Y ojo que se lleva al Nexa. Tenemos GG para la escuadra de T1. Y finalmente, gente. Rompí la maldición. Son los mejores, Frosty. Y no solo eso. Hace poco Josecito dijo en este stream. Aquel que pierde los tres inhibidores tiene 99% de chance de perder. Estos tipos son distintos, amigo. Estos tipos... 1%. La concha de su madre. Porque bronca. Son el 1%, hermano. Son el 1%. Son uno más. Excelente partida. La verdad que hermosa partida, amigo. De tres inhibidores caídos. A ganar la partida. Muy bien jugado. La verdad que MVP de esta partida se lo lleva o no. Sí, estamos todos de acuerdo, Honor. De la serie. MVP de esta partida. De la serie. El anterior también con el Scarlet. Estuvo muy bien. De hecho, se lo bañaron. Y tengo uno con tres inhibidores, gente. Con tres inhibidores de ganas. Increíble. Qué bárbaro. Nada que decir. No me acuerdo la última vez que haya yo ganado una partida en donde me hayan tirado los tres inhibidores. Encima te da una bronca en solo que hubo. ¿Vos te acordás de eso, Tommy? No me acuerdo. No me acuerdo de haber ganado una partida, amigo, directamente. No es algo sencillo lo que acabamos de ver, ¿eh? Es muy difícil. O sea, mantener la cordura en tres inhibidores caídos y ganar, la verdad, impresionante. Dale. Dale.